Y lo que hablamos del perreo. Señores, el perreo, si usted quiere celebrar con su equipo, celebre con su equipo. Si usted quiere celebrar, pero no se puede llegar a los niveles a lo que se llegó ayer. Y eso no ha sucedido una vez, ha sucedido varias veces. Por supuesto, uno como periodista tiene que criticar eso, pero usted no puede justificar la violencia, ni puede decir, no, que eso es así. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Bueno, señoras y señores, dos juegos en la final de Venezuela, cinco juegos. Hoy vamos al quinto juego aquí en la final de la República Dominicana. Está bien caliente las finales tanto en Dominicana como en Venezuela. Pero este podcast es para hablar un poco sobre lo sucedido con Michael García el día de ayer en el Estadio Universitario. Toda la vida ha habido tanganas en el béisbol. Eso nadie lo puede negar. Negar que ha habido tanganas en el béisbol es como, bueno, como negar la vida misma. En todos los deportes ocurre. Tanto así que en el hockey, en el hockey sobre hielo, por ejemplo, hemos visto que los puñetazos son ya legalizados porque es inevitable la adrenalina y toda la violencia que se genera. Y, bueno, un momento de iracundia. Está emocionado. Ok. Lo que no se puede justificar fue lo que vino después. Y lo que hablamos del perreo. Señores, el perreo, si usted quiere celebrar con su equipo, celebre con su equipo. Si usted quiere celebrar, pero no se puede llegar a los niveles a lo que se llegó ayer. Y eso no ha sucedido una vez, ha sucedido varias veces. Por supuesto, uno como periodista tiene que criticar eso. Pero usted no puede justificar la violencia. No puede decir, no, que eso es así. Yo nunca vi a Miguel Cabrera perreando. Nunca he visto a José Altuve perreando. Nunca vi a Reggie Jackson perreando. Nunca vi a los grandes jugadores de la historia, a Albert Pujols. Y hay que ver bastante que yo vi a Albert Pujols. Nunca lo vi perreando. Tampoco vi a Vladimir Guerrero perreando. Ni a Beltré. Adrián Beltré tampoco lo vi perreando cuando metían honrones. En la época anterior, en los 60, en los 70, en los 80, cuando yo comencé a ver pelota, se decía, gloria al vencedor, honor al vencido. Y los pitchers y los bateadores, por respeto al pitcher, cuando le metían un honrón, pues, corrían sus bases y ya. O, como muchos hacen, que celebran, pero para sus compañeros. Pero no hacer lo que hizo ayer Michael García. Estar gritándole al otro equipo. Porque, ¿qué va a suceder? Esto puede cambiar la serie. Esto puede cambiar el ambiente de la serie. Además, vas a un patio hostil como Barquisimeto. Ya recordemos que en Barquisimeto se han confiscado juegos de pelota en contra del Cardenales, en finales contra el Caracas, cuando Phil Regan hizo que le confiscaran un juego porque le pegaron una pedrada a Óscar Azócar, allá en los años 90 y dele. Recuérdense que eso existe. Entonces, son cosas innecesarias. ¿Que son cosas de muchachos? Sí. Son cosas, sí. ¿Son cosas de muchachos? Sí. ¿Que son cosas del momento? Sí. ¿Que siempre ha habido tánganas? Sí. A mí particularmente me gustan mucho las tánganas cuando suceden. Pero ya el juego, y esto es una de las cosas, se le fue las manos a los árbitros. ¿Cómo usted va a decir, hermano, que un juego ganando 4 a 2 en una final al dominicano Abenua se le fue, le mandó a pegar la pelota al bateador, a Torrens? Pues, no, señores, hay que ser demasiado, o sea, si de verdad, verdad, eso pasó, entonces el béisbol, el béisbol que yo conozco es otro, pues Henry Blanco no va a querer perder a su pitcher. Tú estás perdiendo 4 a 2, se le escapó, porque uno sabe cuándo un bolazo es mandado a dar, uno lo sabe, y ahí se ve que ese muchacho no está mandando a dar el boleto. Usted quiere ver lo que es una épica, de verdad, verdad, de cómo se maneja un turno en grandes ligas. Vea el turno de Roger Clemens, de Miguel Cabrera contra Roger Clemens en la serie mundial de 2003 de Marlin contra los Yankees. Primer picheo de Roger Clemens en Rocket, para ponerle a ese novatico en su puesto, fue una recta pegada a la cabeza. Y después Cabrera le sacó la bola, ni un bat flip, nada. Usted quiere ver el juego a Aroldi Chaman contra el Tuve, para dejarlo en el terreno, nada. ¿Por qué, señores? Porque ya tú lo venciste, ya hiciste lo que tenías que hacer. Vas a seguir humillándolo, vas a seguir burlándose de él. Si usted apoya la violencia, si usted apoya la violencia, usted tiene que revisarse. El problema no está en mí, ni está en el pelotero, el problema está en usted. Que usted apoye la violencia y que usted diga que eso está bien. Y que cuando le reclamen algo, cuando le digan algo, o cuando uno comente algo, entonces usted se siente el ofendido después que usted es el que ofende, usted es el que apoya a la persona que lo hace mal. Michael García, en un momento de gozo supremo, le increpó al otro equipo, bueno, que supuestamente lo estaban llamando cobarde, bueno, dígame cobarde ahora, dígame cobarde. Pero tú siempre puedes mantener tus emociones. Se lo digo yo, que bastante, hace bastante tiempo, era una persona así, iracunda, o una persona muy reactiva, o una persona que me dejaba llevar por los sentimientos. Pero tú no puedes hacer eso. Y yo, entonces, el umpire de verdad muy mal. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque una persona puede estar equivocada, pero no cinco, seis, siete y ocho personas a lo largo de toda la temporada. ¿Cómo es posible que el país latinoamericano, el país de béisbol, que más umpires ha dado después de Estados Unidos, en grandes ligas últimamente, que es Venezuela, pues tenemos cinco umpires de grandes ligas, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, cinco umpires de grandes ligas, haya tenido un árbitro de tan bajo nivel como este, como el de ayer? Mira, tú, 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 sí, tú mismo, tú mismo, tú, que me estás viendo por YouTube, o que me estás escuchando por Spotify, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y si estás en Spotify, anda, descarga el podcast y compártelo en tu grupo de WhatsApp para que sigamos creciendo. Creo que fue un desastre este juego, ya pasó, eso quedó a los anales de la historia. Creo que el juego de Michael, creo que el honrón de Michael García va a ser una inflexión. Veo, se ve muy, muy grande el tiburón de la guaira. Silvino está, se ve que está cansado, no dominó, también está en un estadio, bueno, donde la bola corre muchísimo. Y yo creo, pues, que, que esto, que esto, esto va, va, va a crear una, va a ser diferenciador. Veo, yo pensé que, que hice una encuesta en Twitter y la gente decía que iba a llegar a cuatro, a siete juegos. No sé si me atrevo a decir que va a barrer tiburones. Hay que esperar el capítulo de hoy, el episodio de hoy, de la final, porque se va a jugar hoy y mañana viernes se descansa. Pero yo no sé si de verdad, verdad, en este momento el Cardenal de Lara tiene cómo reaccionar ante este 2 y 0. Ya ellos, ya ellos arrancaron con 4 y 0 el round robin e hicieron la hombrada, lo que nunca habían hecho, de ganar 10 de 12 para clasificar y estar en el round, en la serie final. Ahora, esta es la final y ya perdiste 2 en tu casa. Ahora vas a tu casa, puedes ganar 3, claro, ha pasado muchísimas veces, que ganas 3 en tu casa y regresas y rematas. Pero no veo al Cardenal es así. Yo quisiera que tú me dijeras qué piensas de lo de Michael García. ¿Qué crees tú? ¿Hizo bien o no hizo bien Michael García? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Está bien la actitud? ¿Está bien lo que hizo Michael García? Porque eso es lo que desencadena todo lo demás. El bolazo de Hugo Urbina fue a propósito a Les Delgado, si a ti te pegan una pelota y te bajas encima, ok, perfecto. Pero, señores, ayer Manuel Rodríguez, y Manuel yo lo conozco desde el 93, cuando trabajamos junto en Meridiano, muy pocas veces estoy de acuerdo con él. Ayer estuve de acuerdo con él en eso. Señores, el perreo no es sino una... No, que a mí me gusta el perreo y que me perreen, hermano. El perreo es humillar al que está vencido. El perreo es hacer leña en el árbol caído. Hay que tener dignidad. Hay que tener clase. Hay que tener nobleza. Esto es un deporte. Esto es un juego. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, que cuando a ti te salga mal en el trabajo o algo, te dijeran, ah, mira, saliste mal, ah, yo llegué primero que tú, imbécil, estúpido? ¿Te gustaría? Porque hay una cosa que la gente parece olvidar. Los peloteros de béisbol, los peloteros, no son jugadores. Te lo voy a decir clarito, mira. Son trabajadores. Ellos trabajan al béisbol. Ese es su papa, ese es su trabajo. ¿Y por qué tiene que venir otra persona a humillarlos y a tratarlos de esa manera y tratarlos mal? Quería hacer este podcast, pues, como reflexión y para que tú veas lo que puede desencadenar todo esto. Por supuesto, la liga, y yo sería el primero que me opondría. La liga no creo que vaya a tomar sanciones, sobre todo en la final, porque sería arruinarle y más con todos los problemas que hay para conseguir peloteros, etcétera, etcétera. La época, se están preparando para los sprint training, muchos de ellos. Suspender algún pelotero en la final. A lo mejor suspende el pelotero para la temporada que viene. Pero de verdad, verdad, cabe reflexionar, y el podcast de hoy es para que reflexionemos un poquito sobre la violencia. Estamos en una sociedad, parece que la sociedad está enferma, y creo que la sociedad está enferma porque tú no puedes justificar eso. O sea, cuando tú como fanático justificas un acto así, debes revisar tus códigos. Yo no soy nadie, porque yo no soy nadie para estar juzgando a las personas, pero sí se puede, se tiene y se debe juzgar. Digo, digo, se puede, se tiene y se debe juzgar las acciones. Porque hemos caído en una época, estamos en una época donde tú tienes que respetar mi, donde se dice, tú tienes que respetar mi opinión. No, yo tengo que respetar tu derecho a opinar. Pero las opiniones yo las puedo rebatir o no respetar. Si tú dices una opinión peregrina, pues dila, aquí tú puedes, este podcast, abajo, que está aquí en YouTube, que tú lo estás viendo en YouTube, o lo estás escuchando a través de Spotify, yo estoy seguro que más de uno me va a caer encima. Y yo les voy a dejar, porque como soy periodista y ejerzo la libertad de expresión, cosa que no hacen muchos, ¿no? Porque la otra vez me invitaron a un espacio y porque dije, déjense esa paja, oh, pecado mortal, el club de los ofendidos. El club de los ofendidos, ¿no? Porque actualmente, pues, estamos en el club de los ofendidos. La gente parece que no entiende cómo se habla en hiperbatón. Hoy en día todo tiene que ser políticamente correcto. Ellos sí son unas personas que se dicen periodistas, se dicen amplios, se dicen tal, y por cualquier quítame estas paja, la gente se molesta, ¿no? A mí me sacaron de un grupo de WhatsApp un día, pues estaban discutiendo algo serio. Y yo dije, les voy a mandar un mensaje de aliento. Y el tipo se molestó porque que no era un momento para echar broma. Pero un momentico, hermano, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo algo del residencial donde yo vivo, ¿no? Pero se estaba poniendo caldeado el ambiente. Yo dije, bueno, vamos a echar una broma aquí. Estamos hablando sobre el país. Vamos a ganar las elecciones. Vamos a tomar el poder o algo así. No. Entonces, estamos cayendo en momentos, en cosas, entonces, en cosas malas que no entendemos. Se debe juzgar las acciones. No a las personas. Si una persona, bueno, tiene la mala suerte de que comete un homicidio, tú a la persona no la debes juzgar. Tú no sabes lo que vino. Pero la acción la tienes que juzgar. Por supuesto que tienes que juzgarla. Estuvo mal, no puedes justificar. La violencia no se puede justificar. Que hay acciones, que pasó esto, que pasó aquello. Todo eso se justifica. Todo eso se entiende. Pero tú no puedes justificar la violencia. También ayer mismo me contestaron en Twitter muchas personas sobre Pete Rose. No, que Pete Rose, él nunca apostó. Bueno, primero, Pete Rose sí apostó. Y segundo, el problema no es si haya apostado o no haya apostado, si hay alcohólicos en el Hall de la Fama, si hay doble moral. No, no. El problema es que cuando usted entra a un estadio de Grandes Ligas, un clujado de Grandes Ligas, yo que por mi profesión he tenido la suerte de entrar a un clujado y he tenido la dicha y la fortuna por mi profesión de hacerlo, hay un bolting board, así, pegado en la pared de corcho, en un mural. Unas reglas, ¿no? Las reglas de Major League Baseball. En la parte 11, apartado D, raya 2, dice, pelotero, técnico, personal, ompayer, cualquier persona de Major League Baseball que apueste en un juego de pelota, será baneado, será ban for life. Y Pete Rose, que lo reconoció 14 años después, apostó en juegos de pelota. Entonces, no vayan a decir, no, no, no vayan a decir, no, que es doble moral, no, señores. Entonces, hemos llegado a un momento en que lo anormal, lo anormal, lo anormal, lo consideramos normal. Yo tengo derecho a la protesta, sí, tú tienes derecho a la protesta, pero no tienes derecho a cerrar la calle, por ejemplo, en caso de las protestas donde se cierran la calle, porque yo también tengo derecho a llegar a mi trabajo, yo también tengo derecho a llevar a un enfermo al hospital. Entonces, no, pero es que todo el mundo lo hace, sí, hermano, pero eso está en la regla. La regla dice que no se puede hacer. Entonces, tú justificas, justificamos que se rompa la ley. Ah, pero eso sí, justificamos que otros rompan las leyes. Ah, pero al gobierno y al Estado le caemos encima, ¿no?, que los políticos son corruptos, hermano. No, no se puede justificar nunca la transgresión de la ley ni de la norma. Ahí usted está viendo una iglesia. Yo creo en Dios. Si usted no cree en Dios, no importa. Pero aquel Señor que está allá, que se llama Jesús de Nazaret, dijo, o se registra en los evangelios, impauca fidelis, porque fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si usted a un mensajero le da dos mil pesos y él le devuelve un peso cincuenta, que es el cambio que da, y le devuelve lo poco, o usted es incapaz de robarse diez pesos, usted no se va a robar un millón de pesos. Pero si usted piensa que no vale, pero es que todo el mundo lo hace, hermano. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Si se transgredió la ley, usted tiene que actuar en consecuencia. Ya está bueno de que nosotros dejemos de no pensar en las consecuencias de lo normal. Y a nuestros hijos tenemos que hacerle ver. La otra vez la gemelita me rompió el celular. Por culpa mía, porque yo se lo presté a ella y no se lo tenía que prestar. Y ella me dijo, fue un accidente. Yo, por supuesto, la corregí, la dejé dos días sin celular, dos días y sin... No le pegué, pero la reprendí y le enseñé de que todo acto humano tiene consecuencias. Puede ser un accidente. Si usted chocó un carro y es un accidente, usted tiene que pagar el carro que chocó. Porque todo acto humano tiene una consecuencia. Bueno, lo mismo pasa en el béisbol, lo mismo pasa en el fútbol. Y usted no puede justificar bajo ningún concepto la violencia. No lo puede justificar. Si la justifica, entonces usted es una persona violenta. Y bueno, si es una persona violenta y le gusta la violencia, y usted cree que tiene dentro de sí esa violencia, pues... No sé. Vea usted. Revícese. Yo no soy una persona violenta. Sí he tenido episodios de violencia, por supuesto. Yo no soy ningún santo, ni estoy pontificando aquí. Estoy sencillamente compartiendo contigo las ideas. A raíz de lo que sucedió con Michael García en el juego del Cardenales de Lara y los tiburones de la Guaira. ¿Qué piensas tú de todo esto que sucedió? Déjame tu comentario. ¿Qué crees tú que sucedió? ¿Está bien lo que pasó? ¿Está bien lo que hizo Michael García? Yo soy de la escuela antigua, de la vieja escuela en ese sentido. Yo prefiero a un Miguel Cabrera, prefiero a un Albert Pujols, prefiero a un Adrián Beltré, prefiero a un José Altuve, prefiero a alguien que no perree, a alguien que esté perreando de esa manera y que lo haga de manera tan impúdica. Y además después, todo lo que sucedió. Que claro, que siempre sucede, porque bueno, los ánimos se caldean y ya cuando tú estás iracundo, ya es prácticamente imposible que se recojan las aguas. Ya el tubo salió de la pasta, ya la pasta salió del tubo, ya nada ya se puede hacer. Ya eso pasó a la historia. Hay códigos, lo más probable es que esto se olvide, pero recuérdense que puede ocurrir porque la venganza existe, porque el reconcomio existe, porque somos seres humanos y eso también existe. ¿Usted cree que esto va a cambiar el ambiente de rivalidad y se va a convertir en una enemistad en la serie? ¿Qué cree usted? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado esta ración de béisbol con habichuelas o con carahotas. Y nos vemos en el próximo podcast. Disfruta del béisbol, sé feliz y buen provecho. Y este fue tu podcast de Béisbol con Habichuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!